Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la mazola Tú no me ocultas tus ganas, ganas de tu corazón Cuéntame tus amarguras, pa' consolartelo a yo Mi niña está, Loba no te voy a decir, más bien Leopardo Porque viene un poquito con una especie de... Está, acerca del micrófono, José Pablo, por favor ¿Cómo te diría? Estás guapísima, Laura Gallego ¿Cómo estás? Como siempre lo fui Gracias, cariño mío Está estupenda Y, a ver, Diego Benjumea Que también está estupendo Está excelente Como siempre Malva loca era por todas las esquinas Una flamencona, te vaya contigo El pelo más negro que una golondrina El talle de junco, los labios de flor Me da mucha alegría veros a los dos juntos aquí, además ¿Cómo estáis, ambos? ¿Bien? Habla tú, Laura, hija A Laura no le pregunto, ¿cómo estás? Está estupenda Estoy muy bien, estoy muy contenta Estoy muy orgullosa de estar aquí con un pedazo de artista Estoy contentísima por compartir esto Que va a ocurrir el 4 de octubre, el próximo viernes Donde lo daremos todo, que estaremos entregados todos Pero yo estoy muy orgullosa porque va a haber un montón de artistas Porque va a haber un montón de coplones de toda la vida del maestro Quiroga Va a hacer un homenaje a él Sí Y yo creo que no debes perdérselo nadie Bueno, pues nada ¿Tendría delito? ¿Quién se lo pide? No, 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 está bien Está bien, que ya lo has dicho tú, Laura, con Diego Homenaje al maestro Quiroga Quiroga maestro, ¿no? Es el nombre del espectáculo En Fibes Nada más y nada menos El auditorio de 3.000 personas El auditorio de Fibes El nuevo auditorio en el Palacio de Exposición y Congresos de Sevilla El viernes 4 de octubre 4 de octubre A las 9 de la noche Y, bueno, pues un coplones como tú estás diciendo En los que van a intervenir Laura Gallego Diego Benjumea Joana Jiménez Alejandra Rodríguez Sandra Cabrera Y Fran Doblas La orquesta Filarmónica Andaluza Con nuestro amigo Francisco Javier Gutiérrez Que es un estupendo también Yo no la conocía Pero me quedé el otro día en los ensayos asombrado Es un tío súper profesional Muy simpático Que transmite, ¿no? Lo que quiere, ¿no? O no Que lo vive Yo tengo el gusto de conocerlo Y haber compartido con él También y con la Ego la orquesta Momento único Y estoy encantada de repetir A mí me pasó que en la rueda de prensa Que hicimos del espectáculo Habló Habló, él hizo una ponencia de Quiroca Y me entraron a mí ganas de conocer a la familia de Quiroca Claro Porque es que Lo vive Sí, lo vive de una manera que te lo transmite Bueno, pues esto es, chicos Aquí están los fantásticos que tú tanto... Sí, ya te lo he comentado Es el programa Mirad, ¿verdad? Es oyente nuestro Es oyente del programa, ¿eh? De aquí a la una Yo lo hago, no Además soy fan incondicional Por separado y además junto Que yo no me enteré, ¿eh? Que yo no me enteré Bueno, qué lujo en ese escenario Con esa acústica Con esa orquesta Tiene que dar, ¿no, Diego? Yo creo que nada más que el hecho de poder cantar copla Con una fila armónica detrás Ya es un lujo Porque es que esas cosas se hacían antes Pero se han perdido Exactamente Como ahora hay tanto dinero en los ayuntamientos Para contratar cosas y eso Pues ya quieren... Están forrados, ¿sabes? Sí, 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 lo tiran Entonces es impresionante Esa cuerda que... La cuerda es lo primero que se cayó de los espectáculos, ¿verdad, José Pablo? La cuerda, los violines, violas, chelo, contrabajo Eso es lo primero que se cayeron de los espectáculos Y lo sustituyó un sintetizador tan frío Qué coraje de eso Y ahora pues esa madera... Oye, ¿y qué copla cantas tú? Pues yo hago... Tampoco vamos a adelantar mucho, pero... Una de ellas es Rocío, ay, mi Rocío Ay, Rocío Que era una copla que ya llevaba yo No, nosotros no vamos a hacer versiones ninguna Vamos a hacer letra y música original de Quiroga Pues felicidades El hijo del maestro Manuel López Quiroga Como se estrenaron, ¿no? Exactamente Quiero felicitar porque hay en primer lugar El hecho de que haya un concierto dedicado al maestro Quiroga Con una orquesta de esa categoría Donde va a sonar perfectamente todos los temas Sin unos arreglos Sino basándose en la composición del gran maestro En la original Porque hay que decir que todos los títulos más importantes Yo Y emblemáticos de este género La mayoría son del maestro Quiroga De verdad Oye, perdón Atentos oyentes Atentos por favor Porque tenemos una entrada doble Se han venido con una entrada doble La han dejado aquí a mi compañera Sonia Chapado Que es máquina total, Sonia Que Atentos al repertorio Ya se ha oído Rocío, ¿no? Has dicho tú Rocío, sí Además Rocío con ese que es como la escribieron Rocío, Rocío Rocío Hay mi Rocío Bueno, esto de Claveli Muy atentos porque vamos a hacer una preguntita Y el primero que llame con la respuesta acertada Se va a llevar una entrada doble Venga, continuamos José Pablo, tú estabas hablando de la Sí, de la satisfacción para el maestro Quiroga Para su hijo que tiene todos los derechos de autor del padre Que tiene en Madrid una tienda Tiene también lo que es la ¿Tienda de qué? Sí, es de música Tiene un hijo Y además todos los años edita una serie de libros Sobre la temática del padre Eso es muy importante Aparte de Sevilla ¿Hay alguna otra ciudad andaluza que va a ver el espectáculo? ¿Tenéis proyectos de salir fuera? Hombre, proyecto Esto digamos que es una primera toma de contacto del espectáculo con el público Para ver cómo funciona Y si funciona bien pues se movería Claro, hombre Es verdad Que no se lleva ya estos espectáculos Claro, es verdad Pero se puede trabajar también con orquestas locales Imagino que sí Que el director sería el mismo Que es el que surge prácticamente la idea Exacto Pero es cuestión de ver si Bueno La aceptación que tiene Tenemos que apostar por estos espectáculos Que es que antes los petaban Y ahora ya no les llamo cuenta Este trabajo, ¿no? Oye, a ver, venga, más repertorio Te adelanto, te adelanto La Salsamora Por ejemplo Además que la canto yo María de la... También estará por ahí Pero no con tu voz No con mi voz Yo te adelanto ya La Salsamora Hay una compañera tuya que canta muy bien María de la O Que va a estar también en el escenario Hay una compañera que canta María de la O Para comerse la entera Y hay otro tema que a mí me encanta El maestro Quiroga Tatuaje ¿Quién va a ser la voz que cante tatuaje? ¿La lleváis también hecho homenaje al maestro Quiroga? Sí, yo la he escuchado Es que nosotros tenemos una cosa Y es que estamos ensayando de momento cada uno por nuestro lado Así nos habéis visto unos otros Yo solo vi El otro día vi a Sandra Cabrera Porque más o menos llegamos a la misma hora al ensayo Y a Alejandra Pero por ejemplo con Laura no he coincidido en ensayo Ni con Fran ni con Joana Entonces a lo mejor en el próximo ensayo Nos ponen juntitos a otros dos distintos Y nos vemos ¿Quién ha elegido el repertorio? Porque hay que recordar que el maestro Quiroga Compuso 5.000 coplas 5.000 composiciones 5.000 Y sanzuelas también 5.000 composiciones musicales No solamente coplas Sino otro tipo de composiciones también Muchas de ellas coplas, ¿no? Para ser cantadas, ¿no? ¿Quién ha elegido el repertorio? Yo por mi parte te digo que Como Francisco Javier Gutiérrez Es un tío que se mueve tanto Y que le gusta esto tanto Él ha buscado cosas de nosotros Para ver qué coplas no sabíamos también Claro, claro Entonces, a mí me ofreció Tres coplas De las cuales yo una Le dije que no conocía Y la cambié yo por Rocío Pero él ha intentado más o menos Temas que sabe que dominamos Y que lo hemos cantado alguna vez ¿Y duetos haréis? ¿O tríos? Hoy hay unos duos más bonitos ¿Sí? ¿De quién con quién? Estoy encantada A mí me ha tocado con Joana Y yo estoy encantada, feliz Vaya dos voces, Dios mío, de mi vida Yo canto con Alejandra Rodríguez Canto yo una cosita Qué bárbaro Y Fran imagino que cantará con Sandra Cabrera Sí, sí Es que va a ser increíble ¿Cuál es la tuya favorita de Quiroga? Es que... Estoy descubriendo mucho la zarzamora, ¿eh? Estoy descubriendo la zarzamora Porque además es una copla de las de... Toda la vida Además la historia es que me encanta, me apasiona Yo es que estoy por días, ¿sabes? Ese tema es la voz de Lola Flores Ahora dicho Rocío, ya se me está apeteciendo Oye, ¿y de vestuario cómo vais a estar? ¿Cómo vas a estar tú de vestuario? ¿Vas a estrenar algo? Voy a estrenar algo Me voy a poner algo muy emblemático Como es una bata de cola maravillosa Con la que tuve el placer de ganarse Yamagopla Qué buena Qué tan maravillosa esa casa Voy a... Va a ser muy especial por eso Porque va a haber un poco de todo Además, vamos, estamos compaginados Hemos hablado ya de vestuario En los dúos y todo Va a estar todo curraísimo Para que nadie se quede indiferente Bueno, pues hacemos una cosa Tenemos una llamada Buenos días, hola Hola, buenos días ¿Cuál es su nombre, señorita? Inma Inma Señorita, he dicho bien Quiero decir, tiene una voz muy joven, ¿no? Señora Qué suerte Bueno, Inma, ¿estás preparada? Sí, espero A ver, dime una canción ¿No tenía que cantarla? Y bailarla Canta y baila Una canción de Maestro Quiroga Venga, de las... Del repertorio, ¿eh? Cuidado Que van a llevar ellos Que hemos dicho aquí unas pocas Si has estado atenta Seguro que sabes alguna Bueno, que la diga, ¿no? Primero dila Tú dirla Primero Dirla Mi niña Lola Canta Laura Rocío, que canta también Ay, qué nervio A ver, elige una Mi niña Lola Mi niña Lola no la canta No la canta, por favor No me diga No la canta, no No, no, no Bueno, 901-400-589-91 Un momentito, ¿eh? Solo un instante Porque tenemos un consejo que dar Y continuamos Aquí estamos Bueno, repito El próximo 4 de octubre Viernes 4 a las 9 En el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla Fibes, en el nuevo auditorio A las 9 de la noche Homenaje al Maestro Quiroga Quiroga Maestro Con Joana Con Laura Con Alejandra Con Sandra Cabrera Con Fran Doblas Y con Diego Benjumea Dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Aquí están con nosotros Diego y Laura Y han dicho algunas canciones De las que van a cantar Así que Venga, por favor Es muy fácil Mira, tenemos a Luis de Cádiz ¿Verdad? Hola Luis Hola Rafa, buenos días Buenos días A ver, dime una de las canciones Que vayan a cantar Del Maestro Quiroga Bueno, por Rocío Que va a cantar Diego, ¿no? Pues ya está, claro Vale Estaba atento, ¿eh? Bueno, pues ya tiene una entrada doble Oye, no será el último día Que hagamos esto, ¿eh? Que tenemos algunas entraditas más Porque vamos a seguir hablando De este asunto Del Maestro Luis, un abrazo Enhorabuena Un saludo a Cádiz Un saludo a Cádiz Hasta luego, hombre Adiós, adiós Qué bonito es Cádiz Quiroga La verdad que sí Quiroga León, Quintero y Quiroga Sí Rafael de León era el poeta ¿No? Sí El autor, ¿no? El autor Aristócrata Maravilloso Intelectual Un intelectual Quintero era un poco el empresario Decid vosotros Yo creo A mí me explicaron hace años en Madrid Porque claro, yo también lo pregunté Y más cuando empecé en el mundo de la copla Que tenía poco conocimiento de esto Y me dijeron La letra es de Rafael de León Y la música del Maestro Quiroga Y Quintero pues era una persona Que tenía que aparecer siempre su nombre Porque era No el representante de ellos Pero era la persona que Que les daba Que los unió Que les daba apoyo Bueno, pero era un trío La verdad es que Llevaron la copla A momentos Yo creo que no superados aún Lo mejor de la copla Además yo creo que Rafael de León Es de los mayores poetas Que ha dado Rafael de León Tiene unos sonetos Pero vamos De quedarse patidifusos Las grandes coplas Son de Quiroga Las músicas La mayoría Yo diría que un tanto por ciento De un 80 Son precisamente De Quintero León y Quiroga De Rafael de León y de Quiroga Sobre todo Si te va la discografía De Juanita Reina Te va la discografía De Concha Piqué Que es Las dos figuras Que tiene los temas Incluso también De mi admirada Estidia Castro Quiere decir Que los mayores éxitos De la copla Se los debemos Al señor Quiroga Y al señor Rafael de León ¿Sabes lo que pasa? Que Quintero lo que hacía Era que escribía En la parte de la parte teatral Teatral Exactamente La estructura teatral Exactamente Esos espectáculos En las que había copla Había como una especie De argumento Actualmente había argumento Y entonces él Se dedicaba El empresario antiguo Que no solamente ponía No es poner el dinero No es el empresario Que pone el dinero Sino el empresario Que decide e interviene No, no Y coordinaba Escribía La parte teatral Era un autor Era un autor Teatral Sin embargo después Los productores Era el padre De Juanita Reina O era Concha Piqué O bien el marido El rubio Claro, pero es como Me comentaba Diego Que habían estado hablando Antes en los ensayos Que este hombre ponía Además como quería Que se cantara Claro Esto es más plano El maestro Quiroga Ponía Incluso cuando entraba La voz La voz piano La voz fuerte Era el que dirigía musicalmente Es curioso Ahora ya es otra música Y tú la cantas Como muera El cerebro escénico Sí Lo vamos a celebrar Sí, pero es que Laura, eso ha cambiado mucho Porque es que los autores Estaban allí sentados Mientras ensayaban los artistas ¿Se entiende? Es como si ahora A ti te compone alguien Te contrata para el espectáculo Y está allí de pronto Sentado viendo Como tú interpretas Dirigiéndote musicalmente Incluso también En Madrid En Madrid hay que decir Que el maestro Quiroga Tenía una academia Y por ahí desfiliaron Muchas de las jóvenes Que salieron de Andalucía Para ir a Madrid a triunfar El maestro Quiroga Le daba clase Que bonito lo de ella Que bonito lo de ella A Madrid a triunfar Que pena Yo he llegado tardísimo Ya llegará Pero tú has triunfar Ahora me tengo que llamar Y a mí por lo menos Todo pasa y todo queda Bueno, sí Como dicen los cantares Que os deseo lo mejor Mucha suerte Muchísimas gracias Mucha suerte Que volváis otro día Más despacito Hay una cosa que me gustaría decir Antes de terminar Antes de terminar Y es que este espectáculo Del día 4 Es para no perdérselo Solo por una cosa Aparte de los compañeros Que van y de esta orquesta maravillosa Él los arreglo Y cómo se ha mimado esto Porque el maestro Quiroga Escribía arreglos Distintos de otra época Entonces no había tanto metal No había tantas trompetas Tanto sasos Había más cuerda Había más madera El oboe El fagot El clarinete Y entonces suena a antiguo Un deleite musical Exactamente Suena a esa época Más de algo único Bueno, pues nada Lo será sin duda Todo el mundo por su entrada Que vale 25 a 60 euros Gracias Laura Y gracias Diego Mucha suerte Muchas gracias a ustedes Casi la 11 menos 10